Los taxistas de Pérez Celedón se encuentran preocupados por varios asaltos registrados en los últimos días. El último caso, el sábado por la noche en la zona de Sinaí. Uno de los dirigentes del gremio de la Fuerza Roja en el Valle del General criticó las leyes en torno a estos casos. Pues los compañeros han llegado a un sentimiento de falta de solidaridad, de compañerismo entre nosotros mismos, porque no todos acuden o acudimos a tratar de socorrer a un compañero que da la voz de alerta por la radio que está siendo asaltado y no se ha ocurrido de parte de algunos alegando la misma situación. Hay compañeros que los hemos sorprendido, los hemos entregado para que se les haga el trámite en fragancia y se llegan a una impunidad absoluta. Entonces, sobre todo si son adolescentes, sobre todo si no tienen la mayoría de edad, pues lo que ocurre es que hay una impunidad en la aplicación de las leyes. Entonces, esto lleva a un malestar de todos y a una sensación de inseguridad. En el último, los delincuentes se llevaron dinero y un teléfono celular, tras amenazar en apariencia al conductor de taxi, luego de solicitarle un servicio desde el parque de San Isidro del General. Donde abordan o piden un servicio de taxi y en el sector de la Universidad Nacional, por ese sector, lo asaltan, según el reporte. Igual, la persona le indica que interponga la denuncia ante el OIJ, realizamos un dispositivo para poder dar con los responsables y de igual forma no fueron ubicados. Los taxistas dicen tener identificados a los sospechosos de cometer estos delitos. Nosotros siempre hemos tomado toda carrera, en realidad. Y ahora lo que pasó es que ya los vamos identificando. Ya los tenemos en fotografías, por medio de los WhatsApp, que la tecnología lo permite, cuáles son estos muchachitos que nos están asaltando. Casi todos residentes, varios Sinaí, un tren muy conocido, Estonina y otros, pero las autoridades les permiten estar en la calle y andar asaltando, no solo a taxistas, sino a otros ciudadanos. En la Fuerza Pública apelan a la experiencia de los conductores y a la comunicación para informar sobre algún caso que se presente y tener una reacción más rápida para dar con los involucrados. Porque ya ellos brindan un servicio y ya escoger el cliente es un tema bastante complicado. La comunicación, por lo general ellos tienen radio, si vieran algo diferente, sería importante tal vez que den por lo menos la ubicación o algún comentario que ellos, alguna estrategia que puedan ellos mantenerse en comunicación. Creo que el radio es importante que ellos lo tienen, para que generen una alerta y de igual forma tener una ubicación más rápida de la persona o hacia dónde va, si es un viaje normal. Ellos tienen mucha experiencia, ¿verdad? Hay que rescatar la experiencia que ellos tienen, por lo general son muchos años, ya más o menos despiertan cierta desconfianza cuando abordan a alguna persona que podría ir con algún otro tipo de intención, ¿verdad? Entonces esa experiencia es fundamental. El año anterior, un taxista fue baleado en Pejibaya, aquí en Pérez Celedón, por una mujer que le pidió un servicio.